¿Cómo saber si estamos acertando con la orientación que ofrecemos a nuestro alumnado? ¿Nos quedamos cortos? ¿Nos pasamos? ¿Quién orienta a nuestro orientador? Para poder responder a estas preguntas, antes debemos saber cuál es el estándar, es decir, ¿qué se espera que haga un centro educativo en materia orientadora en las etapas de primaria, secundaria y bachillerato? Pues bien, en este vídeo te vamos a presentar el estándar que supone Excelent. Se trata de un marco de calidad en orientación desarrollado por la Fundación Bertelsmann, que proporciona una visión innovadora y estratégica a los centros educativos. El modelo está inspirado en prácticas de referencia a nivel internacional y ayuda a los centros educativos a implementar una orientación académico-profesional, temprana, integral y de calidad, que ayuda a los estudiantes a desarrollar todo su potencial y tomar las primeras decisiones sobre su futuro con criterio y autonomía. Pero antes de entrar en materia, pongamos un poco de contexto. Para desarrollar Excelent, nos inspiramos en el modelo de Good Career Guidance, desarrollado en 2014 por la Fundación Getsby en Inglaterra y conocido popularmente como los Getsby Benchmarks. Puede que ya conozcas esta historia o te suenen algunos de estos nombres, pero por si acaso, vamos a hacer un pequeño repaso por este modelo. La Fundación Getsby, junto con la Universidad de Derby, decidieron realizar un análisis de las mejores prácticas de orientación en los países de la OCDE. De esta investigación destacaron las prácticas de seis países, Alemania, Canadá, Finlandia, Países Bajos, Irlanda y Hong Kong, que no es un país en un territorio autónomo con uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Este análisis le permitió destilar lo mejor de cada país y concentrarlo en un modelo compuesto por ocho áreas clave, los famosos Getsby Benchmarks, que todo centro educativo tiene que contemplar en su sistema de orientación. Pero veamos qué descubrieron en cada país. En Alemania, por ejemplo, destacaron la conexión con el mundo profesional. El sistema dual en la formación ha logrado que tanto los centros educativos como las empresas se impliquen en la formación de los más jóvenes, llegando a un resultado exitoso y un nivel de paro juvenil enviable. En Canadá, identificaron el papel estratégico y transversal de los orientadores y orientadoras en los centros, muy cercano a la dirección. La ratio que tienen es de un orientador por cada 328 alumnos de media. Finlandia, a su vez, cuenta con un marco legal que define los objetivos de aprendizaje y el número de horas que se deben destinar a la orientación entre los 13 y los 16 años. Esto genera confianza y estabilidad en el sistema. La clave de Irlanda fue implicar a todo el centro en un plan de orientación. El equipo de orientación establece roles de coordinación estratégica y otros más operativos que son los que realizan las actividades con el alumnado. En Países Bajos, se destacó la existencia de una figura de coordinación y evaluación, el coordinador de la carrera, que realiza una importante labor organizando y evaluando tanto actividades en el centro como con empresas, centros de formación y otras entidades. Y por último, en Hong Kong, la orientación académico-profesional está incluida en el currículum escolar desde los 12 a los 18 años, con lo que no aparece solo en los cambios de etapa, sino que es un proceso continuo que acompaña al alumno. En 2018, tras un programa piloto y una evaluación que evidenció los resultados positivos en la orientación de los jóvenes ingleses, los Gatsby Benchmark pasaron a ser parte de la política educativa. Todos los centros educativos del país organizan y evalúan hoy su sistema de orientación en base a estas ocho claves con las que han logrado establecer un lenguaje y un estándar común con el que todos entiendan. En 2017, desde la Fundación Bertemann visitamos alguno de estos centros del proyecto piloto inglés e iniciamos una colaboración con la Fundación Gatsby. Fue realmente una oportunidad única para conocer en profundidad el modelo de cara a poder adaptarlo al contexto español. Poco tiempo después, en 2019, iniciamos un proceso de contraste con expertos del sector académico y educativo que dio como resultado la definición de las 10 claves del modelo Excel. Estas claves, a su vez, se componen de más de 50 indicadores específicos que evalúan la situación de la orientación en los centros. En 2020, lanzamos la plataforma Excellent.es, una herramienta online y gratuita donde los centros de secundaria y bachillerato pueden obtener un diagnóstico de su sistema de orientación, recomendaciones y recursos para iniciar un proceso de mejora continua. Ese mismo año y siguiendo los pasos de nuestros colegas ingleses, iniciamos el proyecto piloto Excellent. Escuelas que inspiran, basado en tres pilares. Implementación del modelo Excellent, formación de un nuevo perfil en la orientación, al que llamamos el CEAP e impulso de la conexión del centro educativo con el entorno profesional. Estos años de impulso del modelo Excellent en España nos han permitido desarrollar aprendizajes y evidencias, así como aumentar el número de centros que utilizan este modelo común, que a los tres años de empezar ya superan los 400 y cada vez se suman más. En 2023 publicamos el primer informe sobre el estado de la orientación según el modelo Excellent. Este estudio se alimenta de los datos que ofrece la herramienta de autoevaluación y presenta un análisis de las fortalezas y áreas de mejora de los sistemas de orientación de los centros educativos. Por cierto, estos datos son accesibles a investigadores de todo el país. El objetivo del informe Excellent es servir de referencia a equipos directivos de centros educativos, instituciones académicas, investigadores y administraciones públicas para entender cómo avanza la orientación en los centros, así como plantear retos y estrategias que mejoren la preparación de los estudiantes para el mundo profesional. Este estudio se irá actualizando cada año y puedes consultarlo en todo momento en la web de excellent.es. En esta misma web tenéis a vuestra disposición también un manual teórico donde se describen con más detalle todo el marco de calidad, los países en los que se inspira, su desarrollo de sitios en Inglaterra, la estructura de las claves, etc. Recuerda, cómo te puede ayudar Excellent en tu misión para impulsar la calidad y el impacto de la orientación en tu centro. Haciendo la autoevaluación anual para obtener un diagnóstico del estado de la orientación en el centro, así como recomendaciones y recursos para mejorar, y utilizando el informe que te genera la herramienta como la base para diseñar y revisar anualmente el plan de orientación de tu centro.